¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡En Colombia, Bogotá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Para arriba! ¡Há de ser por alto! ¡Eso! ¡Eso! ¡No te lo pides por aquí! ¡No te lo pides por aquí! ¡Suscríbete! ¡No te lo pides por aquí! ¡No te lo pides por aquí! ¡No te lo pides por aquí! ¡Me siento bien! 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 ¡Cabeza! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No te preocupes. No te preocupes que yo, me siento lleno, no, 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 no. No me siento lleno. Me siento lleno. ¡Loco! 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 ¡Loco!